¡Claro! Bienvenido a la Giga Red de Claro, porque en Claro estamos para ti. Lo que dije anteriormente, hablé con Ricardo Nanita, él me dio la confianza y me dijo lo que tenía que ser el ajuste y fui decidido con mucha seguridad en ese turno. ¿Voy a llegar para Santiago? Sí, a salir a jugar fuerte y tú sabes, a obtener la victoria de un mediante. Había fallado un turno importante en el partido, ¿con qué mentalidad fuiste a agotar ese que era el más importante de la temporada? Tú sabes, fui, como le dije a tu compañero, hablé con el staff y me estuvieron diciendo cuál era el ajuste y fui con mucha seguridad en ese turno a agotar un buen swing y gracias a Dios tuvimos la victoria. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Muy, placer! Ese muchacho lo criamos aquí, aunque de lejos, cuando estaba con los toros, yo siempre decía Moisés. Moisés, tráeme a César Pueyo, ese es mi pelotero favorito de todo, de todo, de todo. ¿Qué sentiste cuando conectaste el imparable, cuando tú viste que la pelota salió y tan bien conectada, sabiendo que el hombre iba por lo menos a llegar a tercero? Tú sabes, yo me siento como que he jugado aquí todo el tiempo, me han dado mucho amor, mucho cariño y como tú estuviste viendo la palabra de nuestro presidente, salimos siempre con mucha seguridad de nosotros mismos y salimos a jugar fuerte, que eso es lo que hay. El mote duro de matar, definitivamente se puso de manifiesto. Leones campeones, duro de matar. Pegarle a la bola, pegarle a la bola y tratar de dar lo mejor. ¿Qué sentiste cuando, desde que conectaste la pelota, qué tú sentiste en ese momento? Nada, me sentí alegre, tú sabes, pues en realidad el equipo lo necesitaba y gracias a Dios las cosas pasan así. ¿Qué ajustes has hecho que se te ha visto tan diferente y que se te ha visto un bateador tan peligroso por encima de 400 en este round robin? En realidad manteniéndome, tú sabes, tratando de darle a la bola y nada, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, que es lo importante. Un juego extra, otra vez, definitivamente duro de matar el escogido. Sí, sí, como siempre lo ha dicho, duro de matar y el escogido campeón. El Jumbo Díaz, pero saliste corriendo después del poncha Bonifacio para cerrar el juego. No, no, tú sabes, los muchachos me brincaron arriba y había uno que me estaba haciendo la guillotina y tuve que salir rápido del grupo, pero una excelente victoria, hemos venido jugando un béisbol con el corazón, pudimos atacar en esa parte baja de la octava entrada y gracias a Dios me presentó la oportunidad y pude dominar a esos tres bateadores. Un partidazo de donde ustedes vinieron de atrás. Cuando te tocó el noveno, cuando el dirigente te dijo tú eres que bajas en el noveno, ¿qué tú sentiste y qué pensabas? No, yo estaba preparado mentalmente. Cuando Vipo entró a tirar la octava entrada, yo decía, Vipo retirar uno, doy tres. Yo tengo a de la Cruz, a Alcántara y a Bonifacio, me programé desde el bullpen y gracias a Dios pudimos hacer las dos carreras y dije, bueno, todo el peso del equipo está en mis manos ahora mismo, papá Dios, ayúdame. Y las cosas salieron bien, traté de sacar el primer lado y el segundo, que yo sé que ellos son muy impertinentes en la base y las cosas salieron bien, los pichos estaban buenos y pudimos dominar en ese partido. No tienes mucho tiempo aquí, pero conoces el mote. Se puso de manifiesto de nuevo, porque parecía que se iban, duro de matar. Estaban en la cuerda floja, pero los muchachos no se rinden y nosotros estamos agarrados de Dios, como cada uno de los equipos, estamos jugando un buen béisbol, creo que hemos dado un buen round robin y mañana vamos a la ciudad de Santiago a seguir batallando, que esto todavía aún no acaba. Van a Santiago siempre difícil, el estadio Cibao, la mentalidad que llevan. No, vamos positivos, vamos con la misma mentalidad, creo que las águilas también están preparados para dar un buen espectáculo y que sea lo que Dios quiera, vamos a jugar duro los nueve innings y esperemos en Dios que las cosas salgan a favor de nosotros y vamos a seguir batallando. Gracias Jumbo, felicidades. Gracias a ustedes.